Sí, bueno, es un siniestro vial, se ha dado en el kilómetro 199 de la 158 y lamentablemente tenemos una víctima fatal. Han participado tres camiones, de esos tres camiones el conductor de uno de ellos lamentablemente ha fallecido. ¿Se sabe de dónde vienen estos camiones? ¿Pertenecen a alguna empresa de la zona? En teoría no son de Córdoba, falta identificar a uno de ellos. No sabemos las identificaciones por estas horas de la persona que está sin vida. Sí tenemos algunas orientaciones por los teléfonos que figuran obviamente en la cabina y que hemos tenido contacto con la empresa para que puedan hacer los trámites pertinentes. ¿La persona sin vida es del transporte que aparentemente impactó de frente con otro? Sí, ha sido así en teoría como se puede observar acá dentro de lo poco que se puede ver. ¿Cuáles son los primeros análisis? Porque lo dijo usted, poco se ve. Si no está el camión de bomberos voluntarios, realmente vemos los postes que no hay iluminación en esta zona. ¿Podría haber también sido parte? Sí, es muy temprano para hacer algunas hipótesis o teorías. Nosotros hemos tomado nota de algunos camioneros que han venido por detrás, digamos, de los tres que han participado y han podido ver el accidente. Así que ellos son, una vez que pueden hacer el testimonio en sede policial, de aportarnos justamente qué pasó para determinar a ciencia cierta de qué sucedió en este hecho. Bien. Comisario, ¿qué se puede decir sobre la ruta? ¿Cuándo se va a librar la circulación? ¿Puede ser en 30 minutos, una hora? No, eso no lo sabemos. Por ahora está cortada, que eso sí me interesa que lo sepan los transeúntes, porque hay cola de camiones y va a haber una obstrucción en el tránsito bastante importante. Solamente hay que esperar la participación de policía científica para que ellos puedan realizar tomas fotográficas, medidas y demás. Una vez que ese trabajo esté terminado, consultamos con la fiscal y la fiscal ordenará o no el levantamiento del corte. ¿Edad del transportista fallecido? No, no tenemos ciencia cierta de los datos. Bien. ¿Algo más para decir? No, por ahora no. Que tengan precaución. Obviamente cuando arriban a la cola de camiones o de vehículos que están tanto de un lado como del otro, obviamente por precaución. ¿Se encuentran bien los otros transportistas? ¿Fueron derivados a un nosocomio local? Sí, lo han sido asistidos y no tienen lesiones de consideración hasta el momento. ¿Su testimonio es clave? Seguro, seguro. Seguramente. Gracias, Mauricio. No, por favor. Comisario Mauricio Zorrilla, de Las Perdices de la Zona.